Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi NAMAMES ME ESTÁN TOCANDO FUETBOL CON ESTE PENDEJO FOTO, FOTO, FOTO A VER AHÍ ESTA CUAL ES LAS MINAS? OYE voy a hacerle el giratorio esta grande este esta mamba wey que pedo te desmayo del madraso o te voy a bajar el vidrio antes coño se movio ay wey aguas hijo de la madre que pedo ya valio madres entonces me hizo 3 ataques seguidos como me curo de eso este wey reparte por igual no mames no hombre me gaste el ataque a la gente no mames coño no mames me estas diciendo que grabé la muerte de slayer el lugo nos movemos nomas nosotros dos y el pato no mames dos horas después pinche pato te pasas irá tu ya eres rango alto ademas vi tu defensa wey rango alto estamos igual que le paso a la fija porque esta tirada ahí te digo es novata no hay que invitarla a cerrar ese bajo a ver la podrías levantar no estas bien amor oh en greco no mames porque porque voy a levantarla guau que buenos los gráficos hostia que buenos que buenos me trague la cola ay que pedo ya curamos a la fiore a ver a ver que paso wey esta bonito esta muy bonito este bicho ah esta hermoso ya quieres enojo que pedo ya estaba enojada uuuh 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 no no es el especial solo uuuh uuuh ay que pedo la vida uy ven aca ven aca no mames la vida que les dejó mamá uuuh uuuh la de uuuh vi las alas creo puro desmadre este wey aquí dormido jeje uuuh uy wey eh se mueve mucho ah no el humo wey uuuh uuuh otra vez este pinche wolfan ya pendejo ya 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 no hombre hasta que no te toco una pinche bola del uuuh hostia uuuh wey no mames esta bien flaquito este wey pero no le el bicho lo esta matando y lanzando mensajes el mamón cabrón se electrifico un wey de electricidad o soy yo o se quedo pasmadito ah el wey no se queda cansado se paraliza ah no le pendejo esa trampa es de paralisis wey de rayos a lo paralisis ah osea si le sirven las trampas de rayos a este wey de rayos si 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 que pego lo capturamos o se muere no se captura bueno es de misión no? osea por eso estaba muy pachoncito uuuh la hacha esta chida aunque me gusta mas la del wey este me gusta mucho la guadaña del barema gana uuuh uuuh